Gabriel Sánchez nació en Aguachica, tiene cuatro hijos y trabaja en Consol desde hace tres años. Su primer cargo en la empresa fue de albañil, luego ascendió a oficial y hoy se desempeña como capataz. La verdad para mí la concesionaria, constructora Ruta del Sol, me ha llamado la atención desde que llegó a nuestro pueblo. Hoy me encuentro haciendo parte de la empresa y me siento orgulloso. Es una persona que empezó a mostrar un desempeño superior a las personas que estaban en su cuadrilla y empezamos a darle a él un poco más de responsabilidad. Como todos los integrantes, Gabriel se capacitó a través del curso de formación CREER Colombia Odebrecht, una experiencia que ha marcado su paso por Consol. Fue una cosa muy bonita porque la verdad uno crea un ambiente diferente respecto a las amistades, a que crea uno como un núcleo familiar entre los compañeros de trabajo. Naturalmente se le refuerza también la parte técnica por parte de nosotros y actualmente es una persona que ha demostrado unas grandes características en Odebrecht. La responsabilidad, el compromiso con su trabajo y la capacidad de liderazgo fueron las cualidades que hicieron que Gabriel lograra ascender dentro de Consol. No, él es estricto cuando digamos que hay que sacar una tarea, entonces él dice muchachos metamos la ficha para conseguir las metas. Representa todo porque de esta empresa he requerido muchas cosas que verdaderamente las deseaba y hoy cuento con ellas. Trabajar diariamente por la estabilidad, la formación y el crecimiento de cada uno de los integrantes es un compromiso presente en la labor del consorcio constructor Ruta del Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!